Eh, yeh, 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 oh Eres más que una canción romántica Como un perfume que se pega y no se va Un aguacero de bendiciones sin parar Que me llene el alma de felicidad Algo eterno, algo sobrenatural Que se encuentre en el amor que sabes dar Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti, de ti Cada noche sueño con tu amor perfecto Con poesías cienas de tu voluntad Y aunque digan que soy solo un soñador Voy derecho a lo que tienes tú, mi Dios Algo eterno, algo sobrenatural Que se encuentra en el amor que sabes dar Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti, de ti Mi vida tiene un nuevo comienzo desde que te conocí Eres como el aire que respiro y frente a todo el mundo Digo Que yo estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Que yo estoy enamorado, enamorado de ti En el fondo de mi corazón Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Hoy vivo te canta y se entrega por entero a tu amor Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Donde quiera que camino tú estás a mi lado Muy cerca de mí eres mi bendición Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Mi vida tiene un nuevo comienzo desde que te conocí Eres como el aire que respiro y frente a todo el mundo digo Y yo estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Eres mi bendición Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Oye familia, póngase de pie, vamos, póngase de pie No dejaré yo de cantar, mientras yo pueda usar mi voz No dejaré yo de expresar, este mensaje salvación No dejaré de interpretar, temas que vienen del señor Pues yo nací para cantar, y cantando veré yo Soy cristiano, soy cantante, traigo un mensaje de amor Es mi voz, un instrumento, que le sirve solo a mí Reconozco que yo a veces, me traje a la mienta Pero jamás dejaré, el mensaje salvación Soy cristiano, soy cantante, traigo un mensaje de amor Es mi voz, un instrumento, que le sirve solo a mí Yo no busco tener fama, me conformo con Jesús Seguiré siempre cantando, para que lo goces tú Seguiré siempre cantando, para que lo goces tú ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! Soy cristiano, soy cantante, voy a mi cantar Al apóstol de la salsa, Bobby Cruz Y al estecas, Romero Menajero Soy cristiano, soy cantante, voy a mi cantar Domingo aquí gana, yo lo saludo también Para que cante contigo Soy cristiano, soy cantante, voy a mi cantar